Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos En el corazón, asustado me mira el portero Con las manos al sol y el infierno no impacto certero Sube la mano y grita Futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Hoy, 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 hoy Es para quebrar, futuro, vamos a danzar Futuro, hoy, 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 hoy Si ya amores, no lo voy a vivir a danzar Cintura, hoy, 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 hoy ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Con la mano arriba, cintura sola, da media 230 Com la mano arriba, cintura sola, da mucha Setura y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, de alta Cuánto duro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!